Gracias, gracias por continuar con nosotros, gracias a todos por lo que escriben, España, Chile, a ver, a ver, a ver, buen día amigos venezolanos, un abrazo grande desde Santa Rosa en la Pampa, Argentina, saludos desde Bucaramanga, Bucaramanga, Dios, Maturín, aquí comenzaron, militares, son parásitos amigo Carlos, déjale todos los mensajes, no me importa, el otro no pudo robar más porque se murió, quería que tú crees que las hijas están haciendo qué y el hijo qué, bueno por aquí hay uno que me llama vendepatria pero con B grande, yo no sé si vende, vende con B grande significa igual que vende con, voy a buscarlo en el diccionario, porque yo que no pago impuestos, mire yo tengo 36 años trabajando en televisión, en televisión nada más, antes ya trabajaba en tienditas y tal porque estaba chavo, y te voy a decir una cosa, tengo 14 en los Estados Unidos, los anteriores todos los años pagué impuestos, pues si no lo pagaba impuestos, yo creo que a mí me iban a perdonar trabajando en televisión metiéndome con el régimen, me hubieran metido preso al señor a mi hijo, pero bueno no me voy a poner a discutir con el público de Galería, y voy a abrir los teléfonos más tarde para preguntarles a ustedes, ¿están de acuerdo con el eslogan golpe a la dictadura? si están de acuerdo llámenme por teléfono y yo les voy a decir a partir de qué momento, y ya está, y esa es mi campaña a partir de ahora pues, golpe a la dictadura, regreso a la constitución, golpe a la dictadura, regreso a la constitución, esa es mi campaña, al que no le gusta no se lo coma decía mi abuela, ahora mis amigos, con el permiso de ustedes, vamos a prepararles el pronóstico meteorológico y para informarles en qué estado se encuentran nuestras calles, autopistas y avenidas, ¡hace frío! Bien amigos, ahí tienen ustedes el mapa de nuestra área, todo eso que ustedes ven ahí es frío, frío, estamos hablando de cerca en grados centígrados entre 8 y 10 grados centígrados, 46, 44, ahí tienen ustedes todos el mapa de nuestra área, ¿qué ocurre? hay una tormenta invernal, tormenta invernal en el centro, este y norte del país, eso ha venido abriendo un canal o una suerte de corredor de aire frío que está afectando a todo el sur de la Florida, ese corredor de aire frío se va a mantener por lo menos hasta el viernes, dependiendo de las condiciones invernales que ustedes han visto en Washington, en Nueva York, en New Jersey, en Chicago, ese canal de aire frío, ese corredor de aire frío va a seguir afectando, nos vamos a tener aquí en el sur de la Florida una mañana parcialmente nublada, sin posibilidades de lluvia, un mediodía donde si sube la temperatura no irá más allá de los 65, 63 grados Fahrenheit para volver a descender en horas de la noche y volver a alcanzar entre los altos 40 y los bajos 50, lo más alto que pudiera estar esta noche pudiera ser en los 53, 52 grados, vamos a ver en Palm Beach tenemos 43, 44, 44, en Port St. Louis y ya eso es Florida Central, Palm Beach 48, en Broward tenemos que en Fort Lauderdale 50, 50 en Miami, aunque amanecimos en 48, 50 en Homestead y toda la zona de la costa oeste de nuestro estado se mantiene quizá en temperaturas un poco más altas, 57, 52, lo que no significa que son cálidas, reitero es una mañana bastante fría, recomendamos los abrigos, si usted está enviando a sus hijos a clases presenciales envíelos bien abrigados porque va a estar haciendo frío, además vamos a tener vientos aproximados entre 10 y 12 millas por hora que podrían aumentar en horas del mediodía haciendo que la sensación térmica sea inferior a lo que registra el mercurio, así que ya lo saben una mañana fría, un mediodía fresco tirando a frío, una tarde fría y una noche realmente helada. Por supuesto no vamos a vivir condiciones como las que se viven en el centro y en el norte de este país, pero sí vamos a registrar temperaturas muy por debajo de lo habitual en nuestra área. Revisamos ahora en qué estado se encuentran nuestras calles, autopistas y avenidas y ya estamos viendo la autopista Palmetto Expressway y su conexión con la 32 calle del suroeste. Bastante volumen de vehículos, pero nada que represente ningún retraso a esta hora de la mañana. Ven ustedes la salida Coralway, que la ven a la derecha de sus pantallas completamente despejada y la cámara mirando hacia el norte nos muestra que el tráfico en sentido sur está completamente despejado. 826 con 32 del suroeste es una muy buena opción a esta hora de la mañana, cambiamos de cámara. Ahí tenemos la gran curva, 163 del norwest con 826, lo cual nos da una perspectiva o una proyección de que la 826 estaría completamente libre y más tarde vamos a revisar algunas de las otras intersecciones, pero tanto en su extremo más hacia el sur como en su extremo más hacia el norte y justamente en el punto donde cambia norte-sur para este-oeste está completamente despejada. La 163 del noroeste con 826 es buena opción a esta hora, cambiamos. Ahí tenemos West Flagler, West Flagler con 826 con Palmetto Expressway totalmente despejada. Ustedes ven allí que tanto las salidas que van hacia la Florida Third Pike como a la rampa de la Dolphin Expressway están completamente libres, es muy buena la circulación. La cámara mira hacia el norte, pero en ambas direcciones la circulación es totalmente fluida, así que West Flagler con 826, si usted entra o sale a la zona de Fontaine Blue, a la zona del Mall de las Américas puede contar con el Palmetto Expressway como opción para vías rápidas porque no tenemos ningún tipo de retraso, cambiamos. Ahí estamos viendo la 58, quizás un poco más de volumen de vehículos, pero sin retraso. Esto es paralelo a la ciudad de Doral, una de las entradas a la ciudad de Doral. La cámara está mirando hacia el sur, si usted va hacia el sur, el volumen de vehículos es importante, pero sin retraso. De hecho, luego de la 58, ven ustedes que fluye mucho más, es por la entrada y salida a la ciudad de Doral. En rumbo norte se ve incluso mayor volumen de vehículos, pero sin retraso, probablemente relente un tanto. Si usted viene quizás a 45, 50 millas, tendrá que bajar a 35, pero no se produce ningún retraso, ni hay incidentes que reportar. Y si tiene usted mucha premura, como se darán cuenta, la línea expresa está completamente libre. Pasamos a la siguiente. Y esto es 826 con Donchul Expressway, esto es la 874, ya bien hacia el sur. La cámara está mirando hacia el norte, pero ustedes se dan cuenta que la entrada hacia el sur está totalmente despejada y en esa intersección donde tiene usted 1, 2, 3, 4, 5, 6 rampas de salida, están totalmente libres, dependiendo si usted va hacia Kendall, va a retomar el Florida Third Pike hacia el sur o simple y llanamente continúa por la 826 para después tomar la South Dixie Highway o la US-1. Como se darán cuenta, completamente libre a esta altura la 826 y su intersección con Donchul Expressway. Cambiamos. Esto es la Interestatal 95 y la salida que conduce a la 151 calle del Norwest. Buena circulación, innecesario el uso del carril expreso, salvo que usted simple y llanamente no quiera hacer ningún tipo de frenado durante su trayecto, pero en ambas direcciones, aunque la cámara mira hacia el norte, en ambas direcciones es muy buena opción la Interestatal 95 y su conexión con la 151 del Noroeste. Nos queda todavía una cámara que mostrarle y esto es la US-1 con 37 avenidas, una zona siempre muy congestionada, pero sobre todo en horas de mediodía. En la mañana de hoy se dan cuenta ustedes que fluye normalmente los pocos volúmenes de vehículos que vemos son producto de la sincronización de los semáforos, las luces de tráfico, pero a pesar de que además estamos viendo que a la derecha de sus pantallas hay una construcción, no genera ningún tipo de retraso. Reitero, esta es la South Dixie Highway o US-1 con la 37 avenida del sur oeste. De esta manera le hemos presentado las condiciones del tránsito en nuestras calles, autopistas y avenidas y recuerden, va a ser un día o una semana bastante fría, saque los abrigos, hoy veremos a Leopoldo Castillo con su consabida bufanda. Pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes, voy a abrir los teléfonos. Golpe a la dictadura.